Hola, mis amores lindos. Antes de empezar este programa, quiero comentarles por qué no pude realizar el show de Notición 2 con todas las noticias de actualidad ayer. Ayer, precisamente, fue, mis amores, un día muy duro para la tierra de mi compañero Javier, para España, específicamente para la región de Valencia. Los sobrevivientes de la peor catástrofe natural que ha azotado a España en este siglo despertaron hoy jueves con escenas de devastación luego de que unos barrios fueran completamente arrasados por monstruosas inundaciones repentinas que se han cobrado la vida al menos que se sepa de 120 personas. Se sabe que hay más. Muchos españoles también saben que nada fue casualidad, pero muchos otros lamentablemente creen en el cuento. Hasta que la gente no abra los ojos y se dé cuenta de lo que está pasando, nada va a cambiar. Cualquier cosa que te parezca imposible es posible con la tecnología que poseen estos seres diabólicos. Desde aquí, mi más profundo pésame a España y a todos los que han sufrido esta catástrofe. Les invito de todo corazón a que vean el programa completo que ha preparado mi compañero Javier a través de Notición 3 para que sepan la oscura verdad detrás de este fenómeno meteorológico repentino. Bueno, porque insisto, nada fue casualidad. Les muestro una imagen que va a prácticamente corroborar lo aterrador de la situación y además un testimonio real de lo sucedido en España. Escuchen, porque la alarma sonó a las 8 cuando todo comenzó a las 6 de la tarde. Miren, mis amores. Bueno, voy a hacer este vídeo lo más corto posible. No me gusta salir en redes, la gente lo sabe. Estoy en el punto cero, se podría decir, de aquí de Torrente. Perdonad los ladridos. Esto es la cantera de Torrente. Por aquí ha pasado el barranco. Todo lo que está en Benetuse, Catarroja, en el río, en el mar, ha pasado por aquí. Aquí no sale. Aquí se ha hecho una brecha de más de 150 metros de ancho el barranco. Se ha llevado casas con gente dentro, muerta. Aquí estamos totalmente inaccesibles. Sin agua y sin luz desde hace dos días. Que no os mientan. Los muertos se cuentan por centenares. Voy a dar la vuelta porque si no, no se ve. Aquí, en solamente mi urbanización, somos más de 400 vecinos. Pero hay muchas más urbanizaciones, las cuales estamos sin agua y sin luz. Yo puedo dar gracia, mi casa está viva. Y nosotros estamos vivos de milagro. Porque no, la alarma sonó a las 8 de la tarde. Cuando todo esto sucedió, a las 6 de la tarde. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ahora os voy a poner imágenes de todos los puentes destruidos, de toda la zona que está en el suelo, que hay boquetes de metros y metros. Gente que no puede acceder. Mi perro está ladrando porque lleva tres días sin poder ver a sus dueños. Les estamos dando nosotros de comer. Y como eso, todo. Pero sigo dando gracias porque estamos vivos y mi casa está entera. Se me ha caído el muro, que es el menor de mis problemas. Pero de verdad, ahora os voy a poner, por favor, porque me acabo de enterar que están diciendo, no, es que no se cuentan más gente muerta. Ahora, tengo un amigo que me acaba de decir que ayer estaban quitando coches y debajo del barro encontró dos cuerpos de personas mayores. Y ahora nos vamos a ir con mi Vitara a intentar seguir rescatando y ayudar a la gente. Porque ayer estuvimos sacando y ayudando a gente a coches. Porque esta urbanización está olvidada. Se están centrando en las poblaciones. Vale, bien. Entiendo que hay mucha más gente viviendo. Pero aquí somos familias enteras con niños, sin agua y sin luz. Ahora os pongo imágenes. Y ya me decís, por favor, gente que pueda ayudar con coches que tengan para poder arrastrar máquinas excavadoras. Se necesitan. Mi zona está totalmente derruida. Los caminos están destrozados. No hay acceso. Todos los puentes... Españoles, desde aquí les mando un abrazo. Mi corazón está con todos ustedes. Pero también quiero enviarles un mensaje. Es hora de despertar. El tirano sigue avanzando. Y lo único que quiere es poder y más poder. Porque es, de los pies a la cabeza, un auténtico psicópata. Digno de estudo. Y ahora me voy con Estados Unidos. Queda muy poquito para las elecciones presidenciales de este 5 de noviembre. Ya saben el teje-maneje que se traen los azules, las ratas violetas. Pero no van a conseguirlo. Hasta el mismísimo Donald J. Trump ha alertado a través de esto que están viendo aquí. Ha posteado esto. Y pide a las fuerzas del orden que actúen. Y todo porque en Pensilvania se han detectado grandes irregularidades. Les quiero mostrar un polémico clip de video que se ha hecho viral del viejecito chocho ayer en la Casa Blanca en un evento de Halloween, metiéndose el pie de un bebito en la boca. Nadie dijo nada. A nadie le pareció esto raro. Pero muchos otros sí que lo han considerado un momento espeluznante y raro. Miren. Miren. Tremendo, Dios mío. Y bueno, solamente puedo decir que es que no puede evitarlo. ¿Cómo le gusta? ¿Le gusta el helado? Pero yo creo que más le gusta. Sí, sí, mis amores. Por otro lado, qué coincidencia que Biden saliese en escena acompañado de una persona disfrazada de oso panda. Esto no es casual. Miren. 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 Recuerden que los P2 utilizan esta simbología descaradamente y le llaman así como el panda eye. Sí, mis amores. La mismísima Lady Gaga ha estado metida en todo esto. Y de hecho, hay una imagen, están viéndola aquí, donde ella aparecía perfectamente con esos ojos panda, ¿eh? Como el oso panda. Entre ellos, entre ellos se van a arrancar las tiras del pellejo y caerán a los pies de la justicia divina. No lo duden nunca. Y aquí tenemos nuestra joya para refrescar la memoria, mis amores. No podemos olvidar nada de lo que ha acontecido. El chinito, desde los ojitos así que van a oír a continuación, es Mayun, colaborador del Foro Económico Mundial o del Foro Satano Económico Mundial. Y lo que dice viene a ser algo así como, necesitamos crear un catálogo de huellas de carbono que sea fácil de consultar y utilizar. Si lo vinculamos con la inteligencia artificial, los macrodatos, todo lo que saben de nosotros, toda la información que nos han ido robando, y la internet de las cosas, entonces podemos decir que existen formas de obtener mediciones e informes instantáneos de la huella de carbono de todas las personas en el mundo. Escuchen, por favor. Nosotros también necesitamos usar formas más creativas para engañar a los jóvenes. De hecho, es basado en la carbon life cycle, LCA carbon footprint database que estamos desarrollando. Y hoy, estamos tratando de trabajar con empresas que ya han estudiado milagros a milagros a milagros, a veces a milagros a milagros de sus productos, la product-level carbon footprint. Muchos de eso no han sido disclosedido. No hay manera para la gente entender eso. Así que necesitamos crear un catálogo, y conectar eso con, por ejemplo, nuevos métodos, como tomar un pictureo para entender el carbono de carbono. Así que la próxima vez no es solo en general, lo que es lo que es lo que es el carbono footprinto de esta copa, pero muy, muy específico. Este es un específico de la marca, incluso un específico de esto, si nos conectamos con la tecnología de A.I. y con grandes datos, especialmente el Internet de las cosas. Hay formas para que nos acompañe con un instrumento instantáneo y reporte del carbono footprint. Espero que, a través de esto, podamos ayudar a la gente a realmente hacer diferentes decisiones. ¡Ay, pero qué simpático el chinito exportando lo que él tiene en la China comunista para que lo apliquen en el mundo entero en su nuevo ordenamiento global! ¡Qué interesante! Y digo yo, dale Juana con la palangana y la huella de carbono, y el mono y la madre de los tomates, por favor. Mis señores oscuros, demonios del universo, nadie les ha pedido ayuda. Que viene el bicho, no se preocupen, nosotros podemos. Que viene el cambio, también podemos. Que viene el lobo, ni se preocupen, no sean tan buenos y tan protectores, que nos ahogan con tanta bondad. Lejos, los queremos, bien lejos. Déjennos en paz de una puñetera vez. Y antes de seguir, mis amores, quiero plantearles esta reflexión. La Agenda 2030 y la 2045 de la ONU gira solamente en torno a una cosa. En torno al control. Pero, hay algo. No es posible alcanzar estos ideales utópicos de los oscuros sin una redistribución deliberada de los alimentos, de los bienes, de las propiedades y de nuestros derechos. Al igual que el buen comunismo de antaño, la ambición de resultados iguales para todos, siempre da como resultado que los muy ricos se vuelvan sumamente más ricos. Los muy pobres tal vez mejoren un poco, pero los miles de millones en el medio se van a volver más pobres y hambrientos cada día. Porque este es su objetivo. Cuando todos seamos capaces de saber esto, seremos libres porque se les caerá la careta a los oscuros. Y esto es algo rarísimo, una extraña coincidencia que ya sabemos que no existen. Durante la transmisión de una carrera de autos en la cadena ABC, han puesto un rótulo abajo con el resultado de las próximas elecciones. Sí, de las del 5 de noviembre. Por supuesto, con una tremenda victoria para Kamala. Miren bien, lo voy a poner lento para que lo vean. Miren. Wow, y ahora les voy a poner la imagen, mis amores. Miren, miren. Kamala, tan, tram, tal. Ganaba Kamala. Gana las elecciones Kamala. Y esto, ¿cómo lo saben? Pues ya les voy a poner una canción. Frau, 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 frau. Ya lo sabemos, ya lo sabemos. Y atentos porque hace dos días, Joe Biden, un señor viejito, delicado, al que le encantan los helados y los niños, dijo que los seguidores de Donald J. Trump eran basura. Escúchenle ustedes mismos, no me lo invento, ¿eh? Miren. Sí, porque los medios están diciendo que los desinformadores se lo están inventando. No, no, escúchenle. Por cierto, qué raro Biden. Miren, miren qué cara. Parecía un robot. Sí, 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 sí. Y aunque lo estén negando, lo dijo. Ay, las cámaras cuando te captan, ¿verdad? Por eso ayer el rubio Donald J. Trump apareció con un chaleco de chófer de la basura, como un basurero. Mírenlo también, disfruten. ¿Cómo te gusta mi barra de barra de barra de barra? Este barra es en honor de Kamala y Joe Biden. Y es por eso que Trump aseguró que llevar el traje de basurero engrandece a la persona que lo lleva, no lo denigra. Por supuesto, el rubio también quiso responder a Joe Biden diciendo, hola a todos. Sépame una cosa. 250 millones de personas no son basura. Con esto, Trump se estaba refiriendo a que sus seguidores, mis amores, son mayoría. Son 250 millones de personas. Sí, de los 336 que tiene Estados Unidos, los 150 probablemente sigan a Donald J. Trump. Y esto no lo pueden ocultar. Mis amores, por otro lado, llama mucho la atención porque Ricitos de Oro, la secretaria de prensa de la Casa Embrujada, niega rotundamente que Biden, a pesar de que ustedes lo vieron, haya llamado basura a los partidarios de Donald Trump. Miren, por favor, miren. Porque se le coge en la mentira rápidamente a Ricitos de Oro. Y, por otro lado, ¿por qué usa ese tipo de retórica? ¿Cómo es ese presidencial? Un par de cosas. So, just to clarify, he was not calling Trump supporters garbage, which is why he put out, this is why he wanted to make sure that we put out a statement that clarified what he meant and what he was trying to say. And so, just want to make that very clear for folks who are watching. And I just want to read that out to folks. So, he was regarding to the comedian. The only garbage I see floating out there is his supporters. Ricitos, tómate la sopa, mi amor, con los osos, porque eres una mentirosa, pero, pero, de verdad. Es que es enfermizo, como mienten. Yo lo cuento en otra ocasión. Mienten. Por favor. Y hasta la CNN les ha dejado con las nalgas al aire. Reconocen en directo que no es digno de un presidente de Estados Unidos llamar basura a los seguidores de su adversario político. La CNN, eh, la CNN, que lo han estado viendo aquí. Bueno, 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 dejen de mentir, mentirosos. Mis amores, hablando de mentirosos, de diabólicos y de llenas risueñas. Kamala Harris ya supera, de verdad, todos los niveles posibles de vergüenza ajena en su reciente meeting en Ann Arbor, Michigan, al pedir a los asistentes lo siguiente. Ahora, griten ustedes vuestro propio nombre. Háganlo ya. Miren esto. Por supuesto, los asistentes le hicieron un gran vacío a Kamala, a lo que ésta respondió con qué, con sus habituales carcajadas histéricas. Mis amores, una cosa. Pero de qué clase de eso, de gras, humán, de qué clase de hierba. Bueno, sigo. Y atentos porque el satano vaticano no dejará de sorprendernos. Ha presentado una mascota de anime llamada Lucy que se convertirá, según el Papa, según Bergoglio, en un símbolo de la iglesia para el 2025 como tal anticristo, suelto y sin inocular, por supuesto. La creación de Lucy tiene como objetivo involucrar, según el Papa, a los jóvenes y establecer un diálogo con una nueva generación de creyentes a través de imágenes de la cultura pop. Miren a Lucy. ¡Guau! El anticristo anda suelto, anda suelto. Y atentos a esta mujer que están viendo aquí. No sé por dónde me la están poniendo. Ya ven que está con el ajustador. Le dijeron que no podía usar su pullover, su camiseta, con las fotos de Trump, en el centro de votación. Lo que hizo, bueno, se la quitó y votó de todos modos por Trump, pero además dijo Mis queridos estadounidenses, fui a votar anticipadamente hoy por Donald J. Trump. Había un cartel que prohibía la venta de artículos políticos y de repente me dijeron que si no me cambiaba la camiseta en la que llevaba la cara de Donald J. Trump, no podía votar. Pues saben lo que hice. Me la quité, me quité en ajustadores y voté por Trump de todas formas. No pudieron impedir que ejerciese mi derecho al voto libremente. Me avergüenza enormemente en lo que se ha convertido Estados Unidos. Si no abrimos los ojos, estaremos perdidos para siempre. Qué buena la mujer, mis amores. Imagínense que tú vayas a votar y tengas la cara de Trump aquí y te dicen no puedes votar porque la cara de Trump, algo nunca he visto en Estados Unidos. Pues saben lo que tienen que hacer. Quítensela y voten en ajustadores por Donald J. Trump. Libertad ante todo. Ay, 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 los chinitos hablando de libertad. Qué cumplidores, mis amores, y qué vanguardia son, eh. Ellos siempre los primeros en todo. Les muestro esto porque ahora en la ciudad china de Heige, ubicada en la frontera con Rusia, una de las escuelitas que hay allí está realizando capacitaciones para practicar acciones en caso de una epidemia de neumonía. ¿Otra? Miren. Ay, Dios mío, de nuevo con el palito, palito por aquí, palito por allá, pinchito por aquí, pinchito por allá. Conmigo que no cuenten porque yo no voy a esa fiesta nunca más. Y una de última hora, el presidente argentino libertario Javier Milley demuestra una vez más su imparcialidad. Acaba de despedir a la canciller Diana Mondino. Gerardo Huerteín, empresario argentino, que lo están viendo aquí, que fungía como embajador de Argentina en Estados Unidos, ahora será el nuevo canciller en sustitución de Diana Mondino. ¿Pero por qué Milley despidió a Diana Mondino? Mis amores, Diana Mondino votó a favor de la dictadura cubana en la ONU. Milley asegura que nadie de su gobierno, que por supuesto defiende la libertad y lucha contra el comunismo, puede permanecer en este si apoya a una dictadura tan sanguinaria como la cubana. ¿Creen ustedes que hizo bien Javier Milley en despedirla? Y este es buenísimo. Cuando la raza humana aprenda a leer el lenguaje del simbolismo, un gran velo caerá de los ojos de los hombres. Entonces conocerán la verdad y más que eso, se darán cuenta de que desde el principio la verdad ha estado en el mundo sin ser reconocida, salvo por un pequeño pero gradualmente creciente número de personas designadas por los señores del alba como ministros para las necesidades de las criaturas humanas que luchan por recuperar su conciencia de la divinidad. Miren la imagen. Bueno, esta imagen hay que mirarla muy bien. ¿Se fijaron bien en las manos? ¿Es esta una forma normal de cruzar las manos, mis amores? ¡Wow! Billy Puertas, La Mala, el primer ministro, ese nuevo recién elegido del Partido Laborista, Steimer. No, mis amores, nada es casualidad, pero ya lo sabemos. Por eso siempre les pido que compartan este contenido, aunque sea un poquito larguito el programa, mis amores, por favor. Si a veces dedicamos tiempo a ver cualquier bobería, por favor. Tenemos que mirar los programas para enterarnos de lo que está pasando porque si no, el lobo nos va a comer. Y quiero decirles que muchas gracias de corazón por haberme acompañado. Mi corazón y mi pésame para todos esos españoles que han sufrido por esa repentina y casual dana. Que por cierto, ya les invito una vez más a que vayan al Notición 3 y vean el programa que ha preparado mi compañero Javier. Porque nada es casualidad. Han vuelto a apretar el botón. ¡Qué malvados seres! Y qué diabólicos. También me ha comentado mi compañero Javier que justo mientras estaba sucediendo esto en España, las cosas parece ser están muy revueltas. Y el tirano, el tirano ha atacado. Se ha querido quedar, como en Venezuela, como todas las dictaduras, con la televisión española. Para él poder sacar e informar al pueblo español con lo que le dé la gana. Y allá de aquel que se quiera informar por otras cosas. Mis amores de España, abran por favor los ojos ya. Y aquí en Estados Unidos, tranquilos. Que ya sabemos que quieren frau, 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 frau. Pero también lo sabe Trump y lo saben muchísimas personas que van a impedirlo. Gracias de todo corazón por su apoyo incondicional a esta causa. A la verdad. Los quiero mucho. Nos vemos mañana.